¡A mí me marchanta, púrese, púrese que ya nos vamos! ¡De una cosa acabando con todo esto! ¡Vamos a la bolita! Lucil Silvia Derbeza Mezquita nació el 8 de marzo de 1932 en San Luis Potosín. Con solo 15 años de edad, debutó en la cinta La Novia del Mar de 1947, junto a María Elena Márquez y Rafael Valedón. Un año después participó en Allá en el Rancho Grande. Pronto se convirtió en una celebridad, tanto nacional como internacional, por su participación en cintas como Baile Mi Rey, así como El Río y la Muerte. Sus más grandes éxitos fueron en las telenovelas, siendo pionera de estas. Trabajó en Senda Prohibida, María Isabel, Angelitos Negros y Mamá Campanita. Fue la primera actriz llamada La Reina de las Telenovelas. Con 70 años, perdió la vida el 6 de abril del 2002. ¡Cállate! ¿Y qué le vas a pedir a Santa Claus este año?